Buenas tardes a Alexis Lantigua, viceministro administrativo de la presidencia, Eliseo López, Loli, precandidata a diputada, Mauricio, el seguro síndico, y Colón, el seguro síndico de Mao. Déjenme decirles que esto es una promesa cumplida. Ustedes vieron que la rendición de cuentas del presidente de la república fueron de las cosas que prometió que ya había cumplido. Él, en su promesa de campaña, había dicho que iba a trabajar con la juventud, que eso de los ninis era algo que iba a pasar a la historia, que ni estudian ni trabajan, y esto es una muestra de que le están mandando un vehículo para que ustedes mejoren las condiciones de su transporte para ir a estudiar. Consciente de que la educación es donde está el progreso de esta provincia, y si él contribuye al progreso de esta provincia, está contribuyendo al progreso del país, que es al final lo que él quiere, que todos nos desarrollemos y que no vamos a depender de un sueldo ni de un presidente, sino colaborar para que ustedes sigan hacia adelante en sus estudios. Así que le doy gracias eterna al presidente, que en su promesa de campaña no nos ha defraudado, siempre ha dicho presente, cada vez que se ha tocado y se le ha pedido algo que tiene que ver con la educación, el presidente ha cumplido su promesa. Así que muchas gracias y que sea de felicidad. Doctora, una plaza gestionada por Mauricio, y están siendo donadas dos en el municipio de Esperanza, que ya le habíamos solicitado, los muchachos que van de Esperanza a Santiago y de Esperanza a Mao, el presidente cumpliendo con la educación de los jóvenes. Para que nadie se quede fuera. La próxima senadora de la provincia de Valverde, abre el aposo, ahí no hay moda para nadie, abre el aposo senadora. La juventud activa y feliz porque gracias a la próxima senadora de Valverde, eso no es un tabú. Doctora Aposo, juventud. Doctora Aposo, que está una persona que está de la más que necesita. Gracias, doctora Aposo. Doctora Aposo, que está de la más que necesita.